Música 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 Muchichico de la gramada Prototipo Pisoteando terreno DC Nebula Music El control total Le pido gracias al señor Por mantenerme aún con vida Por darme la fuerza Por darle salud a mi familia Que aún todas las noches Soño con llegar a la cima Y aún no me detengo Sigo buscando una salida Muchos de mis espaldas Han hablado y me han criticado Muchos de mis espaldas Se han burlado y hasta traicionado Muchos de mis espaldas Han dicho Wichi es un fracasado Pues esto va Para una ponga reventado Para los que volando se decían Wichi tu cantante Para los que decían Chama tu tranquilo si galante Para las que decían Nunca te alejes de mi vida Para las que decían Sin ti mi alma estaba herida Es la fantasía Vivir en una nube de engaño Es extraño Es extraño Si es que a nadie le hago daño Soy hijo de la africción Humano del dolor Ya no creo en nadie Mi corazón se lo entregué al diablo Discúlpame No quiero sembrar tanto odio Al contrario Si a todos ellos los ignoro Atentamente chico de la grama Ya dejadme tranquilo No hagan que les pase progressing Sigan pendientes de mi Sigan hablando de mi Mientras mas me tiran Papi sigo activo Diciendo que si morir Que ya dejé de vivir Sigan mintiendo que aun Yo sigo vivo Sigan pendientes de mi Sigan hablando de mi Mientras mas me tiran Papi sigo activo Diciendo que si morir Que ya dejé de vivir Sigan mintiendo que aun Yo sigo vivo Tengo mil razones por vivir Y muchas que seguir Mi familia Que las amo Mi sobrino Luis David Que eres lo más grande que el Señor nos dio Y que te pido, te adoras con todo su corazón Que recuerda a ti noche, cuántas veces te abrazó Que recuerda a ti noche, cuántas veces te besó Que cuando enfermaste tristeció, se preocupó Lloró y sufrió, y solo por ti le pedí adiós Señor, gracias por cuidar a mis hermanas Señor, bendice todo aquel que me ama Señor, adora a toda mi gente con el alma Señor, gracias por ser el hijo de mi mamera es vaga Señor, que no existan tantas mentiras Que hay mucha gente que me hable por hipocresía Señor, yo solo he cantado lo que vivo Señor, dile a la gente que aún sigo vivo Que a pesar de sus mentiras, sus maldades, sus maldratos, sus desprecios Yo voy a seguir poniendo el pecho Gracias por todo, pues la vida me he enseñado Aprenda a valorar a todo el que te ha valorado Sigan pendientes de mí, sigan hablando de mí Que mientras más me tiran, papi sigo activo Diciendo que si morí, que ya dejé de vivir Sigan mintiendo que aún yo sigo vivo Sigan pendientes de mí, sigan hablando de mí Que mientras más me tiran, papi sigo activo Diciendo que si morí, que ya dejé de vivir Sigan mintiendo que aún yo sigo vivo La gente habla por hablar, dejándome caer todo espeso Mirando a ver si saco ileso Activo, tan pendiente a lo que escribo Con mucho que me tiren a un chico La gente habla por hablar Dejándome caer todo el peso Mirando a ver si saco ileso Activo, tan pendiente a lo que escribo Con mucho que me tiren a un chico vivo Yeah Wichi el chico de la gran maldad El prototipo DC Nebbiola Music, papá Mucha gente que habla por hablar Y tú sabes Hay que dejar las cosas claras You know Saludos pa' mi gente La gente que de verdad me quiere Saludos para mi familia Pa' mi mamá Mi hermana Mi padrastro Pa' mi sobrino Luis David Tito, Tito Foto Foto Tito Que escabe Má Te llamo pa' decirte Que te quiero con todo mi corazón Tú sabes Tu hijo Que es más si no Wichi el chico de la gran maldad Tú eres mi hermana Y yo te juro Yo también Yo también te amo Todo mi corazón ¿Ok? ¿Ok? Va Todo tranquilo Por ello es que aún Yo sigo vivo Te llamo 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 Te llamo